¡Venid arriba, hermano! ¡Venid a conocer! ¡Venid a conocer! ¡Venid a conocer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Para qué me pides unas ambas? Mi corazón me va a llenar ¡Venid a ver una chacarera! ¡Ay, si qué te va a enseñar! ¡Venid a conocer! ¡Vamos! ¡Venid a conocer! Si el regao no va a querer zapatear Pero igual va a cantar el ancho Del tierra el que va a vicar Como cantan los coescritos Así que no canta yo Como bailarán el Santiago De su agua soy señor ¿Para qué me pides una samba en ese coro menor? Pedirme una chanquearera de trinchero en lo mayor Pedirme una más Muy bien, gracias Ay, no más, sacan de las suyuntas Comenzan una ciudad Que señalen cómo se bailan Con los pagos del salón Comenzan una samba en ese coro menor Y por qué me pides que te cuentes Si por mi pago ya he andado Soy con Cristo, mi santiagrino Y el Loreto, mi criado Como cantan los coescritos Así que no canta yo Como bailarán el Santiago De su agua soy señor ¡Sombramos gente!